A ver, yo creo que aquí estamos en foco, venga, vamos para allá. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato, recién llegado de entrenar, a punto de hacer uno de los vídeos que más me habéis pedido este año, que es cómo afinar en pretemporada. Y tengo a Adri que me está esperando ya, pero antes, hombre, familia, que hoy jueves, viernes, sábado y domingo, estamos en Black Friday. Últimas equipaciones, últimas gorras, e últimas gorras, últimos libros a entre un 70 y un 30% de descuento. Entonces, link aquí abajo, en la web. Cogéis el libro y... Conserva tus sueños, nunca sabes cuándo los vas a necesitar. Y vosotros, de todas estas postales, con cual os sentís más identificados. Afinando, 3, 2, 1... Y hasta un cámara, entonces... ¿Qué pasa? Yo le aviso por si acaso. Aquí estoy yo... Ya sabéis, a veces, en las fotos, la gente me dice en Instagram, mi Instagram aquí abajo. Oye, ¿qué fino estás? Toda la gente te tiene loco, con que estás gordo, qué gordo estás. Yo claro, porque... Para la foto no respiro, la putada es que para vídeos esto es más complicado. Entonces, para afinar para los vídeos, con mi entrenador fisio, personal de la cabeza, porque estamos un poco estropeados, tenemos a Le Mustache. Y su Instagram está aquí abajo también, para el que quiera entrenar, empezar pretemporada, afinar. ¿Para que os funcione en Tinder? No. Eso, llámanme a mí, que soy el coach de tal. Yo no tengo la culpa de ser tan guapo. Entonces, a ver. Hemos acabado temporada, segundos en el Ultraman, que nos fue muy bien. Segundos en Mongolia, por equipos que nos fue muy bien. Entonces, acabamos tan arriba, que luego ha apetecido bajar un poco el ritmo. Con lo cual, aquí hemos podido... Se acumula. Quien tuvo, retuvo. Reservorio. Entonces, esto va bien, porque si cuando acabas temporada, bueno, pues ganas un par de kilitos, cojonudo, porque así el cuerpo se relaja, la cabeza se relaja. Pero entonces, hay que empezar la pretemporada y hay que afinar, hay que afinar, hay que afinar, Aquí lo que vamos a hacer es, tenemos que tener en cuenta que tenemos un person, que es un animal, una bestia parda, una pantera y que está lleno de fuerza y vamos a priorizar Sobre todo, a cada comentario de estos buenos, pam, 20 pavos. Sobre todo lo que vamos a hacer esta temporada es bajar, afinarnos, porque como he dicho, de fuerza vamos sobrados y en pretemporada lo que vamos a buscar es tener un volumen de trabajo bastante, bastante grande, pero con intensidad muy bajita. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar a frecuencias cardíacas bajitas, 2, 2, 2, 3, durante entre 6 y 12 semanas. Esto, bien planificado, lo que va a hacer, ah, 12 semanas de pretemporada, ¿tú me quieres reventar? No, pero claro, tú me dices aquí, al final, al final, al final, o sacamos el cuchillo jamonero o te pongo aquí a rodar como un salvaje. A ver, aquí pasa una cosa, ya lo sabéis. Mira, en el vídeo del otro día en el canal de BH, el link aquí abajo, hablábamos de Peter Sagan. Hay gente que de constitución es un palillo, y hay gente que somos unos jabalís, y eso tiene cosas buenas. Cosas buenas es que ya de por sí, a veces la gente, uy, todo hace muchas pesas que tiene brazos. Chavales, esto viene de casa y de las cosas malas, que a la que dices, uh, qué pata buena, pero habría que reducirla un poco, pues no hay manera. Y cuando él dice 12 semanas, no quiere decir 12 semanas de pretemporada, sino que desde ahora que tenemos lo que queda de noviembre y diciembre, y en enero, que como aquel quien dice no se compite, y hasta febrero la primera, pues bueno, pues son esos dos meses y pico que tendremos ahí. Lo vamos a distribuir. La semana tiene 7 días. Pues bien, nosotros entrenaremos de una manera consciente entre 5 y 6 días a la semana, ¿vale? Joder, y esto es lo consciente, ¿sabes? Imagínate que, no, este año va a trabajar inconsciente 10 días a la semana. Y sobre todo vamos a trabajar por sensaciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos unos objetivos muy claros, pero durante esos 5 barra 6 días de trabajo con los descansos que determinemos, vamos a estar sobre la bici o corriendo en plano un largo tiempo en el día. ¿Qué quiere decir? Que o a lo mejor hacemos dos bloques, dos entrenamientos diarios, o a lo mejor hacemos un entrenamiento diario, pero mucho más largo. Puede ser de 3, 4 horitas y sobre todo trabajando a una muy baja intensidad, ¿vale? Porque no queremos más fuerza, que ya vamos sobrados. Lo que vamos a buscar es trabajar la patata. Y sobre todo, eliminar grasa o eliminar el tejido graso que puede quedar allí acumulado es trabajar tiempo y trabajar despacito. Vale, cosas concretas. Ya sabéis, lo hemos explicado muchas veces, que trabajar más rato a baja intensidad es lo que hace que afines. Correcto. Que el hecho de no hacer series y no hacer fuerza tal, no sé qué, va a hacer que no ganemos volumen de fuerza y de todo eso. Que eso, que cuando venga una carrera ya lo haremos. Cuando tengamos que ir a Cape Topic, ya me pillará por banda y me tendrá 4 semanas o 6 semanas ahí. Venga, series tal, no sé qué, que me reventará. Venga, 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 venga. ¡Vamos! Pero ya habremos hecho la afinada previa. Pasa una cosa también, hay gente que lo hace al revés y primero se pone muy fuerte y luego quiere afinar, entonces es más difícil. Claro, pero sobre todo, aquí estamos hablando de nuestro caso que como vamos sobrados de fuerza, nosotros tenemos que buscar afinar. Si hay una persona que es un palillico y evidentemente necesita o requiere algo de fuerza porque ve que las carreras del año pasado sufría a la hora de subir, pues hombre, a lo mejor, muchacho, muchacha, aquí sí que debemos de trabajar la fuerza, aquí sí que debemos de priorizar y trabajar un poquito menos de volumen y bueno, pues ya nos tocará la temporada que viene a afinar un poquito más. Otras preguntas concretas en cuanto a la alimentación, porque aquí habrá gente que dirá, vale, ya me habéis dicho cinco días a la semana o seis, esto, algunas dobles sesiones, esto lo vamos a hacer doce, ocho o diez semanas, vamos a ver. Vale, pero entonces cuando acaba el entreno, ¿qué hago? Como he entrenado bastantes horas y llego a casa con hambre y tal y no sé qué, ¿me tomo un pedazo de chuletón y arroz y verdura y pasta y tal o toca cerrar un poco el pico? En comidas copiosas, pues eso no funciona, que metamos frutas, verduras, que metamos fibra al cuerpo, que nos va a ayudar a bajar y nos va a ayudar a afinar muchísimo más. Vale, entonces la pregunta es, ahora en cuanto a suplementación, hay gente que dirá, coño, pues si hacéis estos entrenos de tantas horas, seguro que son los típicos momentos de temporada que vas a complementos de los batidos de proteína y esas cosas para cuando acabas de entreno hacer recuperación muscular y todo eso en nuestro caso vuelvo a repetir y se nos va a ocurrir tomar un exceso de proteínas a nivel de suplementación no 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 nosotros pico cerrado también de suplementación la suplementación sí que la hemos tomado y sí que la necesitamos para los esfuerzos sobre humanos que hacemos a las carreras y aquí siempre lo sacamos a los vídeos pero eso más adelante ahora en pretemporada pico cerrado y más preguntas concretas o bueno mira más que preguntas concretas y ahora aquí ya me da igual porque si le pregunto y me dice que no me va a joder entonces ya te voy a decir lo que voy a hacer y tú y creo que es muy importante para todos y a mí me pasa especialmente como durante el año acabas lo que hacemos nos gusta mucho pero los dos cosas más el curro más la oficina más los viajes hostia llega un momento que después de 10 meses así o 11 meses así a muerte con 70 u 80 viajes al año puedes acabar un poco saturado de cabeza entonces para pretemporada me gustaría que hiciéramos y vosotros probarlo también todas esas cosas que puedan llegar a ser distintas a lo que haremos durante año a ver si en año hacemos cinco ultramans ya tendremos tiempo de hacer ultramans no vayamos a hacer ahora ultramans como por temporada entonces es que de montaña muchas ganas tengo de hacer es que de montaña escaleras a mí las escaleras me flipan entonces escaleras tal durante el año que bici de carretera puedo hacer menos pues bici de carretera todo tipo de deportes que se puedan ir un poco por ejemplo ahora si tenemos suerte en invierno de ir alguna vez por canarias hacer surf cualquier cosa que estemos ahí bastantes horas remando más luego ponerte tal que además estás haciendo todo el cuerpo etcétera movernos al final nos tenemos que mover y sobre todo si utilizamos deportes complementarios para nuestros deportes principales que son los que competimos pues mucho mejor pero sobre todo movernos y movernos durante de un tiempo largo ahí está como os decía bajas pulsaciones baja intensidad mucho rato sin la necesidad de ponerse sin volvernos de esto ni vatios esto quiere decir que si decidís de estar cuatro horas empotrando no hace falta que os pongáis el susto por favor vamos para allá que se va a cagar la perra